Para conocer más sobre nuestra ciudad necesitamos datos, necesitamos información. Hoy en Big Data vamos a hablar sobre los sectores productivos de la ciudad y puntualmente sobre el sector rural. Y para eso vamos a tomar los datos y la información del segundo informe de monitoreo ciudadano de la ONG Mar del Plata entre todos. En el partido de General Puyredón tenemos cultivos de invierno y también de verano y se lo llama de una u otra manera según la estación del año en la cual tiene su mayor ciclo productivo. Entre los cultivos de invierno se encuentra el trigo, la cebada cervecera y la avena. Y en los de verano el maíz, el girasol y la soja. Todos sabemos que en nuestro país la preponderancia de la soja es enorme. ¿Te animas a adivinar dentro de los cereales y oleaginosas cuántas de cada 10 hectáreas tienen soja? La respuesta correcta es 4 de cada 10 porque el 43,6% es para la soja. La sigue, el maíz con el 18,7%, el girasol con el 18%, la cebada con el 12,9%, el trigo con el 4,8% y finalmente el trigo candea con el 1,1% y la avena con el 0,5%. Mar del Plata es una zona que tiene condiciones agroecológicas muy aptas y esto la convierte en uno de los principales centros abastecedores de todo el país de hortalizas de hoja y frutos. Si tomamos los principales cultivos de horticultura del partido de General Pueyrredón nos vamos a encontrar con que el choclo tiene la preponderancia de la superficie con 1.700 hectáreas. Entre el choclo y la lechuga tienen el 50% de la superficie cultivada. Por último te quiero hablar muy rápido sobre las papas. Dentro de Latinoamérica el mayor productor de papa es Perú, luego viene Brasil y finalmente viene Argentina. General Pueyrredón junto con 4 partidos linderos conforman la llamada zona sudeste que son 30.000 hectáreas que constituyen la zona más productiva de papa del país. Así con todos estos datos y con toda esta información seguimos conociendo un poco más sobre los sectores productivos de la ciudad pero además seguimos incrementando esta Big Data Mar del Plata.